montañas malditas estamos en Albania con ese nombre tan épico cualquiera diría por allá no vamos aún así la historia pues da todos esos cuentos que hubo aquí esas guerras y por eso el nombre pero si nos quedamos con sólo el nombre perderíamos la oportunidad de ver estos campos preciosos estas montañas tremendas llevamos más o menos unos 8 kilómetros hemos subido más o menos unos 1800 metros ha estado lloviendo todo el camino o sea perfecto precioso porque hago énfasis en este momento de las montañas malditas porque muchas veces nos quedamos con el nombre muchas veces hacemos cirugías nos va mal la cirugía y le cogemos miedo y no podemos volver a esa cirugía por consiguiente perderíamos aventuras como esa entonces perderíamos aventuras entonces que les indico en vez de dar un paso atrás y dejar de hacer la cirugía hay que dar un paso adelante prepararse estudiar más buscar quien le ayude buscar un profesor que nos enseñe bien la técnica y poder disfrutar de todos estos momentos preciosos ahí los dejo que estén bien chao y y y y y y y y ¡Suscríbete!